Hola que tal, en este video tutorial vamos a fabricar una base giratoria para que puedas poner tus carros de radiocontrol y sea más fácil repararlos, entonces empezamos Hola que tal amigos de radiocontrol total, pues estamos en este nuevo video, bueno pues hoy vamos a hacer una base giratoria para nuestros carros para repararlos, pero antes pues ya saben mis acostumbrados saludos, hoy le mando un saludo a un gran amigo, el es Rahab Desai Rahab Desai, espero yo pronunciar bien, Rahab Desai, bueno pues él siempre está ahí pendiente, este siempre pues ya saben ahí me pone comentarios positivos y bueno pues este me ha seguido ya desde hace mucho tiempo, entonces bueno pues le mandamos un gran saludo Rahab Desai, y bueno pues entonces pues comenzamos nuestro video, bueno que necesitamos, recuerden que como conforme vayamos ocupando los materiales, les voy haciendo la descripción, sí, pero lo importante pues obviamente es esto, dos placas, yo lo hice de una medida pues aleatoria, no es una medida muy estándar, pero bueno vamos a les voy a decir, este es de 20 centímetros y medio, sí, por este por 14, sí, entonces 20 por 14 o 20 y medio, sí, les digo que la medida pues yo nada más la saqué así, pues a mi conveniencia, de este es de 29 por 14, obviamente es el mismo ancho que esta, sí, entonces, ah el ancho déjenme, o el grueso más bien, es de 10 milímetros o un centímetro, sí, bueno pues entonces, qué vamos a hacer, bueno primero vamos a marcar los centros porque vamos a perforarlos, vamos a ocupar de este tipo de tornillos, yo los compré galvanizados para que bueno estén así muy brillosos y no se me vayan a oxidar, el diámetro de estos tornillos es de media pulgada, sí, media pulgada y también la tuerca acople o tuerca larga también obviamente pues es para el mismo tornillo, sí, para media pulgada y unas rondanas o arandelas y unas taparroscas de cualquier producto, estas son de leche, de envases de leche, puede ser de refresco o de lo que ustedes quieran, sí, bueno vamos a empezar y vamos a marcar una X para poder este sacar los centros de nuestros materiales, esto es perdón no se los dije PVC espumoso o PVC espumado, puede ser también una placa de aluminio, este otro plástico aunque no esté muy grueso pero que esté bastante rígido, esto pues yo lo tenía ya desde hace tiempo y bueno dije pues esto lo vamos a ocupar para hacer nuestra base giratoria para nuestros coches cuando los estemos arreglando, sí, entonces puede ser cualquier material, este y el grueso les digo no importa lo que ustedes gusten siempre y cuando pues sea bastante resistente, bueno pues vamos a empezar, ya le marcamos aquí el centro de los dos rectángulos de nuestro material, pues como lo hicimos, bueno pues obviamente bien fácil, de esquina a esquina, sí, y así marcamos los centros, sí, de nuestro material, entonces ahora hay que perforar, para eso es nuestros centros y que pase el tornillo, sí, hay que hacer una perforación, pues obviamente de media pulgada, para que pase el tornillo por las dos, nuestras dos materiales que estamos ocupando, ya tenemos las perforaciones hechas, entonces ahora que vamos a hacer, antes de instalar, porque vamos a cruzar aquí el tornillo, el corto, este es recuerden media pulgada de diámetro, y una pulgada de largo, antes de ponerlo aquí, de fijarlo, entonces vamos a poner, cuatro de nuestras tapas roscas, sí, vamos a pegarlas con el adhesivo de la gotita, yo creo que por aquí así va a ser, sí, yo les recomiendo que, que marquen también para que queden todas a la misma distancia, entonces vamos a pegarlas, para que queden bien fijas, y luego ponemos el tornillo, ya le pegamos aquí las tapas roscas, pero también le puse un poquito de placa de espuma, es esto, sí, bueno aquí en México le llamamos foamy, pero bueno es este, hoja o placa de espuma de esta delgadita, que es para manualidades, este se lo puse pues para que amortigüe, esto va a estar así, y obviamente también para que no se patine, sí, bueno pues ya están pegadas las tapas roscas, con el adhesivo de la gotita, entonces lo que nos queda, nuestro tornillo, sí, se mete el tornillo, ponemos la arandela, y nuestra tuerca acople, bueno pues ahora seguimos con el rectángulo pequeño, si, aquí vamos a pegarle seis tapas roscas, cuatro pegadas aquí a nuestro tornillo o al centro, y cuatro hasta la orilla, sí, esto es para los, soportar los chasis más pequeños o los más grandes, entonces vamos también a pegarle, este, las rueditas de, de la placa de espuma, del foamy, y o foamy, y después las pegamos aquí, acuérdense también de trazar, para que quede pues simétrico todo, y se vea pues con mucho mejor presentación, entonces vamos a pegar, este, la espuma, y después las tapas roscas, a nuestro material, bueno pues ya quedó este, con las tapas roscas, y la plaquita de espuma pegado, sí, vean esto, esto, recuerden bien que tienen que hacer sus trazos, para que quede todo simétrico, y pues se vea obviamente, pues más profesional todo, sí, bueno pues ahora lo que sigue, es instalar el tornillo largo, este recuerden es media pulgada de diámetro, por tres pulgadas de largo, bueno pues vamos a instalarlo, para que vean ustedes como va a quedar, esto es así, lo metemos por esta parte, y del otro lado, metemos otra rondana, o arandela, y una tuerca normal, vean la diferencia de las tuercas normales, a las tuercas cople, sí, bueno pues entonces, instalamos la tuerca normal, obviamente pues la apretamos ahorita con unas pinzas, pero ya prácticamente estamos terminando nuestra base giratoria, voy a apretarlo, y a limpiar todo, porque pues está lleno de tierrita, de la propia grasa ahorita de trabajar, y de cortarlo antes de este vídeo, y luego ya lo montamos, ya que la tenemos limpia, y este pues todo terminado, solamente nos falta ensamblar, sí, vamos a atornillar esto, ya quedó, lo meten hasta el fondo, ya quedó, regresan tantito, y unas tres vueltas, una, dos, tres, y ahí tenemos ya, nuestra base giratoria, obviamente pues está girando, por la rosca que entra o sale, para eso es, para eso nos está sirviendo, la tuerca cople, o la tuerca hexagonal larga, si, para eso nos sirve, para esto miren, aquí tenemos el coche, giramos para un lado, para el otro, sí, déjenme montar el carro, para que vean, pues ahora sí que hacer la prueba, verdad, pues ya vamos a hacer la prueba, ahora de poner un vehículo, arriba de nuestra base, sí, bueno, pues vamos a hacerlo, vean esto, ponemos este vehículo, que sí está bastante pesado, y vean esto, sí, aquí estamos componiendo, nos regresamos, esta parte, por aquí atrás, sí, volvemos aquí adelante, nos podemos regresar acá, sí, bueno, pues quedó bastante bien, pero también podemos hacer esto, giramos, y también lo podemos poner así, para chasis más pequeños, o carros más pequeños, bueno, pues aquí entonces es lo mismo, componemos de un lado, componemos del otro, nos regresamos, sí, y aquí estamos reparando, nuestro vehículo con la base giratoria, sí, aquí recuerden, pues ocupamos prácticamente, un 70, un 80% de material reciclado, este, pues los plásticos estos, acrílico, aluminio, e incluso, bueno, pues madera, se me había olvidado comentarles, las tapas roscas, lo que ustedes gusten poner para que levante el carro, y obviamente, pues no pegue en el tornillo, sí, lo que ustedes gusten poner, y bueno, lo único que compré, pues en realidad fueron los tornillos, sí, entonces, pues este, pues quedó bastante bien, con materiales reciclados, y aquí está, sí, por cierto, la próxima semana, van a ver el video de esta camioneta, era una camioneta con motor nitro, y se convirtió a eléctrica, entonces, bueno, pues la próxima semana, esperen este video de esta camioneta, y bueno amigos, pues entonces, regálenme dedito arriba, por favor, suscríbanse al canal, y compartan el video en sus redes sociales, por favor, para que, pues, estemos más unidos todos, apóyenme mucho, ya pronto viene el sorteo, ya llegamos a 19 mil suscriptores, este, ya llegando a los 20 mil, pues hacemos el sorteo de un radio control, sí, entonces amigos, pues este, los espero la próxima semana, para que vean el video de esta camioneta, y pues, nos vemos para la próxima, gracias. Gracias.